Antes de comenzar con el tutorial, quiero invitarte a que me apoyes suscribiéndote a mi canal. Y recuerda que aquí podrás encontrar gran cantidad de tutoriales, trucos y material útil para ti. También puedes activar la campanita si quieres que te lleguen notificaciones de los nuevos videos que subo. En caso de que tengas alguna duda o necesites algo en específico, puedes contactarme en la página de Facebook o escribirme en mi correo electrónico. Ahora sí, vamos con la intro y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Daniel Tutoriales. Hoy aprenderemos cómo recuperar archivos que se nos hayan borrado, ya sea del disco duro, memorias USB, microSD o del dispositivo móvil. Para esto utilizaremos un programa llamado RQA, de los mejores que hay hasta el momento y es muy fácil de usar. Ya saben que como siempre tendrán el link en la descripción para que vayan a este post y hagan la descarga. Una vez le den clic al botón descargar, le mandará la descarga directa. Yo en mi caso la guardaré en el escritorio. Ahora vamos a proceder con la instalación del programa, clic derecho y ejecutar como administrador. Ahora seleccionamos el idioma que queramos para el programa y le damos en Install. Listo, ya ha terminado. Ahora desmarcaremos esta opción y lo cerramos. Esta que instalamos es una versión gratuita. Es más que suficiente para lo que necesitamos hacer, pero en caso de que quieran la versión PRO, pueden buscar en YouTube o también les estaré dejando en la descripción un link para que aprendan cómo tenerla. Bueno, aquí en mi USB tengo dos archivos para hacer el ejemplo de recuperación, un video y una imagen, así que voy a borrarlos totalmente para mostrarles cómo funciona el programa. Como ven, no están ni siquiera en la papelera. Ahora sí, vamos a abrir el programa, lo ejecutamos como administrador. Aquí le daremos en Siguiente. Y esta es la primera opción que nos da para elegir el tipo de archivo que queremos recuperar. Entre más específico seamos con el programa, más fácil será para él y irá el proceso más rápido. Yo en este caso, como es una imagen y un video, seleccionaré todos los archivos. Ahora, si sabemos, debemos especificarle la ubicación donde estaba el archivo perdido. En mi caso fue mi USB, así que la voy a seleccionar. Y finalmente, nos da la opción para hacer un escaneo profundo, en caso de que sea un archivo muy complicado de recuperar y queramos hacer una búsqueda muy pro. Si seleccionamos esta opción, tardará un tiempo el proceso. En este caso no es necesario, así que continuemos así. Bueno, y miren que fue de inmediato, no me tardó nada y me ha localizado los archivos. Me aparecen cuatro porque unos eran los que tenía en la USB y los otros los que borré del PC. Le había cambiado el nombre antes de meterlos a la USB, pero son los mismos archivos. Aquí vemos que nos aparecen unos colores, en este caso verde y rojo. Se supone que si es verde es más fácil de recuperar y si está rojo es porque es un poco más complicado. Y en caso de que aparezca amarillo, es una dificultad intermedia. De igual forma, no tenemos ningún problema para recuperarlos. A continuación les muestro. Podemos seleccionar individualmente los archivos que queramos recuperar. Y después simplemente damos clic en recuperar. Ahora el programa nos pedirá que seleccionemos una ubicación para poner los archivos que restauremos. La ponemos y damos en aceptar. Y listo, miren, aquí están los dos archivos. Voy a hacer lo mismo con los dos que están en rojo y que eran los que teníamos en la USB. Y bueno, como les había mencionado, es rápido y fácil de hacer. Vamos a abrir los archivos para comprobar que están bien. Y bueno, todo perfecto. Espero les haya gustado el tutorial. No olviden apoyar el video con un like y suscribirse al canal. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!